Hola, entramos en directo. Buenas tardes y noches a todos. Vamos a esperar que se vaya conectando alguien. Y bueno, mientras se va conectando la gente, nos vamos a ir presentando y contando un poco quiénes somos, qué hacemos aquí y esas cosas. Espera, voy a ponerme el frontal. Que es parte de mi uniforme. El frontal yo creo que es la linterna que nunca, nunca, nunca me falta, vamos, es fundamental. De hecho me falta tanto que cuando veo mal, pues lo que hago es ir a la frente a encender la luz que normalmente no llevo. Bueno, hola a todos, yo soy Frodo Álvarez. Yo soy Patricia Ayer. Somos parte de Children of Darklight y estamos aquí una vez más para hacer un directo con vosotros, animaros un poco este periodo de confinamiento, plantearos nuevos retos, inspiraros y sobre todo también que aprendáis y lo disfrutéis. Estamos esperando a que llegue José, que nos ayudará también con las fotos. Así que mientras tanto os vamos a ir comentando cosinas. Ya se empieza a conocer la gente. Hola, Murgo. Hola, Mabel. ¿Qué tal? Murgo, buenas tardes. Antonio, ¿qué tal? Bueno, también deciros que al final del directo miraremos todo lo que nos escribís y contestaremos vuestras preguntas, ¿vale? Mientras tanto no podemos estar a todo, así que de momento saludar a los que estáis llegando. Y empezar a deciros un poco lo que vamos a hacer hoy. Para los que nos pilléis de nuevas, pues que sepáis que estamos haciendo una serie de videotutoriales desde que comenzó el confinamiento. Los primeros son para aprender con las cosas básicas que tenemos por casa, como iluminar con un móvil, como pintar con un móvil, como hacer el efecto fuego con cosas que tenemos por casa. Algún ejercicio para trabajar con niños, muy divertido y muy entretenido. Las espirográficas tenemos. Bueno, el de dentro del cuadro, que metemos a Patry en un cuadro. Estamos haciendo cosas diferentes y, bueno, viendo que os están gustando, nos dejáis comentarios y nos animáis a seguir porque os ayuda mucho, pues la verdad que eso es un poco el motor que nos mueve. A nosotros también no solo lo disfrutamos, sino que nos retroalimenta esa buena energía que nos enviáis todos y nos anima a seguir haciendo. Entonces, bueno, el reto que os planteamos hoy es, lo llamamos el escondite. Ayer hicimos unas pruebas de lo que teníamos en mente para enseñaros hoy y nos salieron muy bien, sin problemas. Así que son las que ya pudisteis ver publicadas y las intentaremos repetir hoy. El secreto aquí es la transparencia, conseguir unas transparencias y en este caso, bueno, usamos a Patry aquí de modelo que nos dio mucho juego para esto. En una primera foto la escondimos aquí debajo del bañal, debajo del fregadero y en una segunda foto la escondimos en una maleta. Tanto la maleta como la puerta se ven como transparentes y se ve a Patry a través de la puerta y de la maleta y ese es el efecto interesante que estamos aplicando aquí y que queremos que aprendáis para que luego lo podáis aplicar en vuestros trabajos, ¿vale? Que estáis solos, pues no pasa nada, podéis hacer, coger una maleta y meter ahí un peluche, un libro, hacerla transparente. Se trata de conseguir ese efecto de transparencia, ¿vale? Claro, que si estáis acompañados la cosa va a dar muchísimo más juego. Y si os enseñáis esto a los niños seguro que van a estar encantados de meterse en cualquier puerta, en la basura, en la nevera o donde les digáis que se meta. De hecho, si metéis a alguien en la nevera tengo muchas ganas de verlo, ¿vale? Hola Pablo Aposición, hola Leo, ¿qué tal? Hola. Bueno, lo de Instagram nos cuento un poco más leerlo. Os recuerdo que si tenéis algún problema con la conexión, ahora mismo estamos en Facebook e Instagram simultáneamente, ¿vale? Y cuando este videotutorial acabe, pues lo colgaremos en diferido en YouTube. Nuestro canal YouTube es Children of Darklight TV y en él tenemos todos nuestros videotutoriales ordenados bien en la playlist de videotutoriales. Bueno, para seguir haciendo tiempo en poco os voy a enseñar las herramientas que vamos a usar, que básicamente va a ser... Mira, para esta foto vamos a usar el escáner, el escáner tengo aquí luz cálida, luz fría y también luz cálida. Entonces, para diferenciar un poco las luces y que contrasten, pues aplicaré luz cálida aquí al interior del armarito este y luz fría por fuera. Ahora, tenemos... bueno, si José llega a tiempo, pues tenemos aquí a José... ¡Ay, me falta la...! ¿Puedes mirar a ver si es por ahí la cosa esa negra? Eh, sí. A ver si está en la bolsa verde o la amarilla. Entonces, las herramientas que usaremos aquí, como os decía, va a ser la linterna escáner y con eso iluminaré tanto dentro como la escena por fuera. Y luego veis aquí estas luces rojas que salen como de los ojos de José, pues eso atinando un poco la perspectiva, porque la cámara la tenemos aquí abajo en el suelo. Atinando un poco la perspectiva, pues con un poco de humo. ¡Ay! Y el va, por favor. Entonces, con un poco de humo que echaremos con un bumper y lo echaremos desde detrás de la cabeza de José, pues haremos esas rayas rojas. ¿Cómo haremos para que no manchar de rojo nada más de la escena? Pues tenemos aquí un... bueno, encontré esto, puede ser cartulina o que sea, esto negro, y voy a tapar medio objetivo, de manera que la cámara no vea esa parte de ahí. ¿Vale? ¿Entendéis? Con lo cual, se lo va a pintar hasta ahí. Bueno, yo me lo taparé así. Entonces, ese es el truquillo que aplicamos. Eh... ¿Qué más vamos a usar? Para ese color rojo, lo que estoy usando es una... el Lensei de M14, MT14, no, MT14, MT14 sí. Y está filtrada con... está con un azor de la pintín parada y se filtrada aquí con... con un filtro rojo, que lo pegué un poco con cero para que no me cayera, ¿vale? Está con el zoom puesto, bueno, no sé si se nota. No zoom y zoom. Está con el zoom puesto para que la... la dulce sea más intensa. Y para conseguir que pinte así en el aire, pues vamos a usar un... un bumper. Y echar un poco de humillo. Eh... ¿Cómo se hace esta foto? Y ya nos vamos a poner ahí un poco con ella, esta primera. ¿Cómo se hace? Pues tiene como dos fases. La primera, iluminamos a patria ahí dentro con la... con las puertas abiertas, la iluminamos. Esta iluminación pues ha de ser bastante controlada, no nos interesa reventar todo de luz, tan solo lo que nos interesa que en este caso es el cuerpo de Patri. Y luego pues cerramos la puerta, o le decimos que salga y cerramos la puerta, iluminamos la escena desde fuera. O sea, como empezamos por iluminar a Patri, pues eso ya va a estar en la foto, por así decirlo. Y al iluminar la escena con la puerta cerrada, pues también se va a ver la escena con la puerta cerrada y es cuando conseguiremos ese efecto de transparencia. ¡Justo tiempo! Entonces, eso, primera parte iluminar a Patri y segunda parte iluminar la escena con las puertas cerradas, ¿vale? Ahí ya tendríamos a José colocado y ya haríamos también el chorretito ese de luz. Saluda aquí a nuestro público, José. Hola. Pues nada, estaba aquí contando ya un poco todo, introduciendo, esperando a que llegaras y poco más me queda por contar. La segunda foto ya os he enseñado en las herramientas, pero como veis aquí no vamos a usar casi nada, ¿vale? Buscamos un encuadre también, si os fijáis, bastante bajo, para dar protagonismo a Patri, que está ahí escondido en el armario. Si encuadramos mucho más alto, parece que la visión igual nos cuesta más ir ahí. Y aquí está como más en primer plano y el plano te pide mirar a Patri y entender mucho mejor la escena. Así que, bueno, sin enrollarnos mucho más, que llevamos ya casi 10 minutos, creo que vamos a ir empezando. Como siempre os digo que estamos trabajando con una cámara Olympus M1 Mark II. Estamos con el objetivo del 7-14 milímetros. Ahora mismo estamos trabajando a 7 milímetros, que equivale a un 14 milímetros en full frame. Estamos trabajando a F8 ISO 200 y tenemos el modo Live Composite configurado a medio segundo. Eso es lo que nos permite visualizar aquí el refresco como a tiempo real, ¿vale? Y creo que nada más. Nada más. ¿Vale? ¡Mío! Venga, esperamos allá. ¿Preparad, José? Sí. No lo puedo. ¡Hostia! ¡Hostia! El del otro día tenía la pasarela. Vale, bueno, vamos a apartar el limpo con las sillas, que no moleste. Mira, veis ahí la cámara, ¿dónde está? ¿Entra el volado a la capa? ¿Esta volado a la... ¿Ehm... ¿Cuándo más? Sí. A ver, os voy a poner aquí lo de la cámara, el impus, ya la tengo conectada. Vale, aquí está nuestro encuadre. Voy a bajar un poco el brillo de la pantalla aquí del ordenador para que refleje menos. Venga, os recuerdo que cuando acabemos contestaremos todas vuestras preguntas, ¿vale? A ver. Entonces... Igual está, voy a poner aquí una luz roja. Para ver algo. ¿Está rotando y eso? Sí. ¿Te dejo estar rotando? Vale. Mirad, voy a colocar esto que os enseñaba. Lo voy a tener aquí preparado más o menos para la mitad. Bueno, preparado es tener aquí un poco de cinta aislante y... ¡Hala! Vale, yo creo que con esto ya lo sujetaría. Bueno, no sé. ¿Me coges lo que tienes en el bolso pequeño de la maleta? ¿En el de arriba? No, el de abajo, abajo. Bueno. Bueno. A ver, una parte importante. ¿Os acordáis que de los ojos de José salía una luz? Ahí, claro. Como la cámara está en el suelo, José está ahí arriba y yo tengo que hacer ese efecto para que se vea en la cámara y coincida con los ojos, hay que intentar apuntarlo de la mejor manera posible. O sea, si José se va a colocar ahí en el sitio y, no sé, a lo mejor sacando el dedo así, yo veo a qué altura tiene la mano para que desde el punto de vista de la cámara el haz de luz se vea ahí donde yo quiero, ¿vale? A ver si... De hecho, la foto de ayer no quedó como me gustaría. Tuvimos que ir ajustando y quedó muy gordo. Lo guay sería que se viera un haz así... Estrechito. Estrechito. Pero correctamente colocado. A ver. Sí, uno arriba y otro abajo. Vale, entonces, a ver, José, tú ponte aquí, vamos a ver el encuadre. Con el morido, tú. Hasta ahora. A ver. Como un molde, espera, este que va a ser blanco lo voy a ver mejor. Pues eso, se va a colocar, patrón se está metiendo adentro. A ver si José lo veo bien en el cuadro. Vale, José, ahí podría estar bien. ¿Lo ves? Sí, tal cual, de altura está guay, pero colócala un poco más apuntando a patrón y bájalo más la puntera. Ahí. Vale. Pues vea, así. ¿Y dentro del plato o no? Sí. Sí. A ver, lo que pasa es que no sé si echarte un poco más para atrás, espera. Sí, así. Vale. Y eso es a ver a qué altura. Vale. Bueno, más o menos creo que lo tengo calculado. Entonces, a ver. Como os decía, Patrón la voy a iluminar con luz cálida. Bueno, ahora creo que tengo que darle aquí un poco más de potencia. Vamos a ver. Vamos a escuchar. Vale, creo que así va a estar bien. Dejarme pensar un momento que no se me olvide nada. Voy a poner esta linterna aquí a mano, detrás de José que no nos estorba. ¿Baper? El bumper lo tengo en el bolso. Vale. Y Patrick, cuando salgas de ahí, ¿me colocas tú esto en la mitad del objetivo? Vale. Vale. ¿Qué mitad es? O sea, que tape la de aquí de la derecha. Vale. Todo eso, el pensar la foto antes de hacerla, pensar la ejecución, el orden de las cosas. Como en este caso que estamos aquí tres personas, pues entre los tres, coordinarnos. Por ejemplo, Patrick sale de ahí y me puede echar una mano en lo que necesite para hacer la foto más ágil. Pues todo eso viene de lujo. Bueno. Vamos a ver qué tal nos sale. Así de primeras. Y venga. Disparando. Vamos allá. Vale, la tenemos a Patrick, Patrick sale fuera. Ah, no, 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 no lo coloques todavía. Ahora tengo que dar luz a todo. Venga, ya. Vamos. Espera, que la estropee. Metí una luz fuera del sitio. ¿Ves? Esto es lo que pasa. No somos perfectos. El eye painting es así. A ver, la repetimos. Perdonad, chicos. Es que te había dado poca luz. Quizás si la metí demasiado en la cámara. No recuerdo que... Ah, claro, claro. Sí, sí. Vale. Venga, pues vamos allá. Empezamos por Patrick. Iluminarla. Tres, dos, uno. Vamos. Vale, bien. Patrick sale. Y vamos a dar luz al resto. Vale. Y ahora voy a hacer el haz con el mape. Patrick, colocas ahí la metalobjetivo. La nu guapo que estás regalando ahí. A ver. Espera, espera. Sujeta la mano. Vale, a ver cómo quedó. Vale. Yo creo que nos vale. La tenemos, chicos. A ver. Vale. No está mal. Sale ahí la mirada. Encima te he pintado un poco los dedos. Creo que he pintado yo aquí con el mape. No, eso debió ser... Creo que es un halo de... Un halo... Ah, vale. Por el ángulo, por el objetivo. Vale. Pues nuestra primera foto la tenemos. Ya visteis que no es muy complicado. Aquí tenéis... Tenéis que tener un poco de cuidado. Si no sale la primera, miráis la... O sea, por ejemplo, puede ocurrir que deis mucha luz a la de dentro y cuando iluminéis la puerta, pues... Apenas marque, entonces tendréis que repetir y ser más sutiles al iluminar la parte de dentro. O puede ocurrir lo contrario, que al iluminar la puerta tapéis totalmente lo que se hizo dentro porque le hiciste mucha luz. Aquí lo guay es encontrar un equilibrio para que todo quede como una transparencia muy homogénea o como os guste. Este tipo de foto, lo más común, donde más se vio, este efecto de foto es en fotos con coches donde se ve el capó del coche y se ve a la vez transparente y se ve todo el motor. Es este mismo truquito y eso queda muy bien. Si tenéis por ahí un garaje con coche y podéis acceder a él, pues mira, sería otra opción donde lo podéis hacer y queda muy chula. Entonces eso, el secreto, buscar un poco el punto donde de equilibrio y que quede guay y esa transparencia. Y que se vea la puerta y que se vea lo de dentro, ¿vale? Bueno, a ver, esta no importa. Y ahora pues íbamos a ir a por la otra, que en la otra metemos a Patry en una maleta. ¡Oye, Patry! En la otra metemos a Patry en una maleta y José se la lleva ahí en actitud turmia. Y nada, aquí lo que hacemos es un encuadre de la misma manera, muy bajo, para tener ahí ese primer plano impactante de Patry. Esto lo hacemos en el pasillo, que debe ser lo último que falta por conocer de la casa. Y la habitación. De la vez que las habitaciones no las conocéis. Entonces vamos a usar el pasillo, vamos a usar el escáner en cálido para iluminar a Patry dentro de la maleta, el escáner en frío a muy baja potencia y muy cerca, para iluminar a José y a la maleta, a muy baja potencia y iluminando muy cerca, ¿por qué? Pues porque las paredes de la casa son blancas y es muy fácil contaminar todo, dado que es un pasillo. Y luego, por último, lo que tiene esta foto, que es lo que le da también toda la fuerza, es que nos alejamos al fondo del pasillo, vamos echando humo con el babel para llenar todo un poco de humo y desde ahí hacemos una luz en contra, teniendo eso, cuidado, que para hacer una luz en contra tenemos que tener el punto de luz con respecto a la cámara, pues tenemos que tener delante a José y a la maleta, de manera que la cámara no vea el punto de luz, sino que está en el medio la maleta y José, ¿vale? Entonces es como apuntar a la cámara con la luz, pero con José y la maleta adelante. Y haciendo especial hincapié en que pase algo de luz por debajo de la maleta, con la parte baja, porque es lo que va a quedar mucho mejor en la foto. Más realista. Más realista. Y bueno, aquí la complicación es que la maleta no se mueva cuando la abrimos y cerramos, porque Patry está dentro, así que bueno, lo hacemos como podemos, intentamos sujetarla, yo la sujeto para que Patry salga, o sea, Patry se mete dentro, la iluminamos con la puerta abierta y luego sale, cerramos la maleta y hacemos el resto de foto. ¿Está ahí la tela negra? ¿O está ahí, Patry? Está ahí. ¿Piedad? A ver si está por ahí. ¿Es ella, no? Vale, para la tapa. Bueno, pues entonces, ah, bueno, aquí para la luz en contra vamos a usar la MT18 de la Endlenzer y está filtrada a rojo con un filtro del IPEC Team Paradise. ¿Vale? Vale, 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 vale. Bueno, y creo que nada más. Así que vamos a girar el ordenador, cerradas, puertas, si está por ahí a veces para que no... para que no se abra el humo. Bueno, voy a girar de aquí esto... A ver... Bueno, esto lo voy a subir un poco más... Yo creo que ahí se nos verá bien... Vale, bueno, os recuerdo que las dudas que tengáis, cuando acabe... O sea, podéis dejarlas aquí en comentarios y al acabar os las contestaremos todas, ¿vale? A ver, ¿dónde coloco esto? Vale... 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 Pues a ver, aquí seguimos a... AF8... O sea, no cambiamos nada... En cuanto a configuración... Eh... ¿Pasa eso? Bueno... Dime... Vale, vale... Ah, bueno... Aquí vamos a poner la cámara en... En vertical... De hecho, voy a cortar ahí la conexión para cuadrar... Y volvemos a mover... Vale... Y volvemos a mover... Vale... Cuando me digas... A ver... Estoy encuadrando... A ver... Estoy encuadrando... ¿Ya? No... Espera... Ah... Bueno, ya está encuadrado... Y enfocado... Vamos a poner la cámara del wifi... ¿O como el portal? A ver... Mira, José, qué fuert convexo se nos puso...! Maravilloso... Eh... Si, ya conecta ahí... A ver... El encuadre aquí, dado que es un pasillo alargado, rectangular y profundo... Pues aquí el encuadre ayuda mucho... Ayuda a las líneas. Entonces, bueno, cuidad un poco el encuadre. Ya vais a ver ahora el nuestro, la pusimos en vertical y las líneas del suelo por la parte baja pues se van a las esquinas. Eso a mí me mola bastante y nos mete de lleno en la escena, ¿vale? Bueno. Pues creo que ahí necesito un bumper. Un escáner. Este. Este lo voy a dejar ahí al fondo ya. A ver. A ver que todo esté bien. ¡Vale! Vale, como veis también tapamos la puerta de la maleta con una tela negra porque al ser muy clara no queríamos que nos contaminara con luz, ¿vale? Entonces, bueno. Bueno, antes de que rompa la maleta vamos a empezar. A ver. Venga, disparo. Venga, pues vamos allá. Acuérdate, José, la mirada para atrás que no es posible si te persigue alguien. Bien, vamos en 3, 2, 1. Vamos allá. A ver, dejadme verificar que está bien, Patri. Y creo que la puedo hacer mejor, ¿vale? Voy a repetir. Un momento. Venga. Preparando. Vamos allá. ¡Eta! Mirada. ¿Vas a hacer? Sí. 3, 2, 1. Vamos. ¡Oh! Bueno, hay que repetir que encendirá lo sin querer. ¡Ups! ¡Ups! Eso nunca te pasa, ¿eh? Ya. Bueno, ahora tengo que tener cuidado con una cosa más. Venga, vamos allá. Pasa por el otro lado. Tres, dos, uno y vamos. Venga, tengo a Patri. A ver, sujeto las penas para Patri. Ayudo a sujetar la manita. ¿Se compiere bien? O sea, se compiere. Vale. Y ya va a haberse... La manita no se movió. La voy a cerrar con cuidado. Ahora, como os dije, voy a iluminar a Josi y la manita con luz fría. Pero muy cerquita, que intentad comentar que es lo mismo. A ver... Demasiado poco. ¡Uf! Demasiado poco... Bueno, voy a... ¡Uf! Venga, voy a intentar a... A darle masa, a ver si no se mueve mucho. ¡Uf! ¡Uf! Tenía muy baja la linterna. Muy bien. ¡Mejor! Vale, si ahora no me he quedado Josi nítido, pues fue por mi culpa, ¿vale? Venga, y ahora vamos a hacer el contra con el humo. ¡Vamos! 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 A ver, Madri. Bien. Yo la veo bien. Un poco más oscurita que ayer, pero me gusta más. Tiene más... Vale, cuál es el brillo de la pantalla que está abajo. Vale, pues mira, la vamos a cortar... Bueno, la cortamos aquí. No sé qué hora tenemos. Es que yo creo que podría haber tenido más luz en el contra por abajo. Vamos a ver. A ver. A ver. Sí, por abajo ya. Es verdad. A ver, está chula, pero yo creo que hacemos otro intento, ¿vale? No nos gusta rendirnos a la primera. Está el brillo bajo, pero es que yo creo que le podría haber salido más... Vale, ¿y a mi cara? Bueno, la vamos a intentar, ¿no? Joder, ni tan mal, tío. Eres una puta estatua. Uy, perdón. Que haya hecho un modelazo. Ah, bueno, pero no está tan mal. Si que se ve por abajo... Bueno, repetimos a ver cómo sale o nada. Sí, sí. No sé. Así la repetimos. Pero está mejor de lo que pensaba. Es que teníamos el brillo bajo del iPad para que lo vierais bien. Bueno, chaval, espero que vayáis pensando vuestras ideas, porque esto ya sabéis que lo tenéis que repetir, ¿eh? Y si tenéis ya vuestra idea y queréis que os demos consejos sobre ella, pues nos dejáis aquí la pregunta o ahora que nos pongamos ahí con vosotros y os la contestarán, ¿vale? Os ayudaremos. A ver. A ver. A ver. Espero que sí. A ver. 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 Va a poner la luz fría. Y darle a goza. A ver. A ver. ¿Disparaste? Está muy oscurito. Sí, le faltaría un poco por abajo, pero si le vas a dar el contra, supongo que se define con el contra. Vale. Venga, vamos a por el contra. Y esperemos que esté ya. Sí, tiene buena pinta. Cortamos. Y venga, José. Damos ya por finalizado. Vamos a recolocarnos aquí para hablar con vosotros. Sí, volvemos a la posición inicial. A ver, dejadnoslo primero a ver nosotros la foto. A ver que subamos el brillo. Y bien. La veo muy bien. Así que importamos. Y bueno, luego os la pondremos en el post del Facebook. Y bueno, lo subiremos a nuestro canal YouTube y todas esas cosas que os decimos siempre. Entonces, a ver, las dos fotos que hicimos son... Bueno, ahora ya acabamos. Ya nos contaréis qué tal os pareció. Vamos a empezar a responder vuestras preguntas por Facebook, ¿vale? Y luego seguiremos con las de Instagram. Entonces, a ver. Si me entero aquí bien. Hola Jordi Radoc. Hola Pedro Pérez. Un saludo Albacete. Hola Murgo Flo. Creo recordar que pusiste cómo hacer el escáner. ¿Puedes reenviar el enlace? No, no lo puse. El escáner lo voy a fabricar y lo voy a vender. Así que los interesados están atentos, ¿vale? Serán ediciones exclusivas y limitadas y personalizadas. Hello Dan Wittaker. Esos pulmones, supongo que lo dices por lo del bumper. Dan Wittaker, sick dude. Y dice... Hi there, take care of my friend. José Cenera, buenas noches. Buenas noches a ti también. Hola Josu Gómez. Carmen Julia, buenas noches. Hola Costez. Carlos Álvarez, Vacarsella. Maricruz. Emilio, Félix, Miguel. Hola a todos. Pedro Pérez, tienes que vender escáner de esos. Jeje, da mucho juego. Lo haré, tranquilos. Qué buena, dice Fabiana. ¿Qué usaste para el efecto de humo? Pues para el humo usé un bumper. Un bumper cualquiera. Juana Palmero. Jaja, me gustó esa frase. La última es la mayor mentira del ley pender. Una verdad en un templo. Apúntatela, apúntatela. Nunca en la última. Siempre hay mínimo dos o tres más. Muestra después las herramientas utilizadas. Venga, las muestro otra vez. En la primera foto. Pues bueno, usé el escáner para iluminar a Patry. Y para iluminar la escena. Y luego para el rojo. Pues usamos una LED Lesser MT14. Filtrada rojo. Le metí un filtro de LED Pender para de rojo. Lo pegué con celo para que no se caiga. Dentro de su adaptador. Y entonces lo que hicimos fue. Tapar el objetivo medio objetivo. Una vez iluminada la escena con Patry dentro. Para conseguir que salgan esos rayos rojos. Y no manche la parte del armario. Que no nos gusta que manche. Pues tapé la mitad el objetivo con esto. De manera que los rayos rojos solo se ven parcialmente en la imagen. Es decir, eché humo. Y le di chicha con el haz rojo. ¿Vale? Mirad que guay se ve ahí en cámara. Ah, pues mire. ¿Veis el haz rojo como se ve? Pues así lo hicimos. A ver. Los parámetros son los mismos de siempre. Ahora si F8 ISO 200. Ya os digo que yo normalmente. Me suelo arrancar con F7 ISO 200. Y salvo que quiera alguna cosa especial. O me limiten que trabaje con luces mucho más intereses. O lo que sea. Suelen ser unos parámetros con los que funcionó bien. Almodena. Hola desde Miranda de Ebro. Y bueno, no sé si aquí quedó algún comentario de antes. Sí, aquí no están todos. Joder, no entiendo bien esto del directo de Facebook. Me quedaron ahí comentarios que no se ven. Se ven creo que solo los últimos. Así que... Bueno, si a alguien de Facebook no le contestamos alguna pregunta, que la vuelva a hacer. Porque ahora mismo no la podemos ver. Solo vemos los últimos comentarios y no sé... No sé por qué. Y si no, os respondemos luego, ¿vale? Venga, vamos a ver con Instagram. Os recuerdo que cuando cortemos todo esto, pues quedará puesto... Lo colgaremos en diferido en nuestro canal YouTube, junto al resto de videotutoriales. En la playlist de videotutoriales. A ver... Bueno, hola Instagram. Alberto García. Jordi. Jarpagofo. Onyx. Body Artistaco. Hola a todos. Hola, holas, 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 holas. A ver, preguntitas. Buscamos preguntitas. Qué bien que lo sabéis todo ya, ¿eh? Si tenéis ya la idea en la cabeza y queréis que os demos algún consejo... Bueno, muchos saludos. Os devolvemos los saludos a todos. Y a ver, si no hay preguntas, pues nada. Nos despediremos hasta la próxima. A ver, sigo. Mucha gente que se pasó por aquí. ¿En qué modo hay que trabajar para hacer eso? Pues en una reflex normal, en el modo bull, que es el que te permite hacer una larga exposición, tan larga como quieras. Necesitarías un disparador remoto para decirle cuándo empieces a hacer una foto y cuándo la cortes. Si no tienes remoto, pues mantienes el dedo pulsado o buscas algún invento para que se mantenga pulsado. Por ejemplo, a lo mejor puedes poner un cacho de corcho con una goma encima y eso hace presión en el botón y lo mantiene pulsado. Pues eso, y si no, pues limitarlos a los 30 segundos o un minuto que tendrá la cámara antes del modo bull. Bueno, seguimos con los saludos. ¿Podrías quitar los comentarios? No. Creo que no se puede. Genial Patri en la valija, dice Claudia Molina. Ojitos de corazones por ahí. Muchos saludos. Algo en ruso que no entendemos. Excelente, muchas gracias. Claudia dice que increíble. Mari Carmen Moreno. ¿Ese modelo es una estatua? La verdad que sí. Muy crack, muy crack. Estival, buenas. Fotos muy divertidas, pero habría una forma de hacerlas sin tener que meternos en los lugares, sino haciendo como un mix como el de la copa. Sí, bueno, eso sería una opción, pero imaginaros, por ejemplo, el caso donde se aplica esto muchas veces, que es el que os decía antes del capó de un coche, en el que hacéis la foto con el motor y cerraís la foto. Con lo cual, sí, en este caso concreto, a lo mejor podríamos haber hecho la trampa esa, pero bueno, así queda muy bien y queda muy bien integrada en la escenita. También al ser la cocina blanca, eso sería un poco complicado, ¿no? Dejar un hueco negro para... Claro, a ver, es que, bueno, todo tiene sus hándicaps. Seguro que a lo mejor lo intentéis hacer así y a lo mejor no son las mejores condiciones. Es la cocina. Eso, otra alternativa. Este es el efecto rayos X y el otro es como, no sé, meter cosas en cosas, aunque tengan tamaños diferentes, ¿vale? Esto, aquí tenemos que buscar más el radiografía, el ver a través de las cosas, entonces, si esas cosas están dentro de verdad, pues ya sabes que va a encajar muy bien. Gloria Space, geniales, muchas gracias, brutal, muy buenas fotos, un saludo grande desde Argentina. ¡Qué bien que nos veáis desde allí! Un saludo. ¿En qué modo hay que poner la cámara? Preguntan por aquí, pues eso, modo bulb. En nuestro caso estamos trabajando con una Olympus, que tiene un modo que es el Live Composite, y ese nos permite, pues, verlo a tiempo, nos permite trabajar aunque haya algo de luz ambiente, y nos permite, a su vez, verlo así a tiempo real. Cámaras Olympus OMD. De nuevo, muchas gracias por aquí, gracias a vosotros. En caso de que la cámara tenga Wi-Fi, funcione igual que el disparador remoto. Exactamente, si tenéis la cámara conectada por Wi-Fi, pues también os valdría. Tu pixel art, Patri, te estás ganando el cielo. Bueno. Si le penderon, hola, hola Pedro, Jardón, Arpajo, Comache, Campullo, José Frey en Facebook. See you at night. La foto del mueble de la cocina, la luz roja del láser, como un láser hubiera quedado más fino. Como un láser podría haber quedado chulo, sí. Lo que pasa es que no teníamos láser rojo aquí. Aquí, no sé, a mí me gustaba rojo. Vale, como quieras. Se pregunta que si es verde o rojo, pues es tu foto. Verde seguro que hubiera valido. A mí ahora me pidió un poco de rojo, no sé por qué, por nada en especial. Bueno. Pero con láser y humo queda también. Pues creo que con esto nos vamos a ir despidiendo. No tenemos más preguntas por aquí. Ah, usas iPad, me dicen. El iPad está conectado a la cámara. Uso cámara Olympus. ¿Vale? Podría ser iPad o cualquier otra tabla. Y bueno, creo que estamos en nuestros tiempos, 45 minutos. Así que empezamos con las despedidas. Mira, si os gustó, nos hacéis un favorazo siguiéndonos al Instagram, por ejemplo. Patry10. Patry con Y punto 10. Laypending LPA. Children of Darklight. Y os recuerdo que subiremos todos estos vídeos a nuestro canal YouTube. Podéis suscribiros así no os perdéis ninguno. Y nada, esperamos que os anime a hacer vuestra versión de esta foto. Que os unáis al reto. Que etiquetéis con el hashtag LaypendingChallenge. Si nos mencionáis, pues os comentaremos, compartiremos vuestro trabajo. Y nos hará muchísima ilusión ver que os inspiráis en nosotros y que esto sirve de algo. Y bueno, hasta la próxima. A ver cuándo seguimos. Tenemos que hacer ahora... Vamos a estar un poco ocupados estos días, pero en cuanto podamos seguiremos haciendo alguna cosina. ¿Vale? Así que un saludo a todos. Gracias por estar ahí. Y ya son. Mirad las fotos chulas que nos llevamos de hoy. Cuidaros mucho. Súbenme yo. Acá hay más dulce aquí. Hicimos esta. Veis a Patry dentro de la maleta. Vaya. Vaya. ¿Qué pasa, joder? Veis a Jose ahí. Aguantando la mirada hacia atrás. Mirando que no le siga nadie. Veis ahí la luz del contra. Que siluetea la maleta. Que queda muy chula. Y bueno, la anterior pues es Patry ahí escondida con miedo. Tras la puerta y aquí que la están ahí están ya a punto de pillarla. ¿Vale? Pues venga, reto el escondite. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Mucha luz para todos. Cuidaros. Finalizar.